María Becerra pidió que no insulten a Roger King tras su separación y él subió una sugerente historia que luego eliminó. La cantante quilmeña decidió compartir unas sentidas palabras destinado para los usuarios de las redes sociales y su expareja, solicitándole a la gente que por favor no criticara a Roger tras lo que fue su abrupta y polémica separación. Luego de haber publicado una sucesión de fuertes tweets y tras haber pedido disculpas por actuar en primera instancia de una manera totalmente impulsiva, fue que María al percibir cómo las personas continuaban hablando de lo sucedido tomando postura al respecto, fue que envió un mensaje para evitar que por lo menos se agravie a quien fue su compañero durante un buen tiempo. En ese sentido, en su cuenta oficial de Twitter escribió lo siguiente, Por otro lado, Roger, después de intentar aclarar lo que había pasado, afirmando que en verdad no le había sido infiel a María, y luego de pedir que se respete su privacidad, divulgó públicamente una sugerente historia mediante su cuenta de Instagram, en donde dejó escuchar durante unos pocos segundos un fragmento de un tema musical que no pudo ser identificado, y que por tal motivo muchos usuarios de las redes sociales comenzaron a creer que podría llegar a tratarse de un nuevo tema musical, en el cual hacía referencia a su separación, provocando mayores suspicacias sobre todo lo ocurrido. Lo cierto es que para esto habrá que seguir esperando, y así de esa manera poder corroborar fehacientemente cómo proseguirá su vínculo, o si a partir de esta ruptura ya no hay chances de que se vuelva atrás. Gracias por ver el video.